...anfitriona en este caso puntual en un evento único, histórico para la ciudad. Sí, la verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos a la Federación Internacional de Rollsport, a Sabatino en particular, a la Confederación Argentina, a la Federación Santa Fecina y emocionados por ser sede de este mundial de patinaje en velocidad, con la primera pista homologada del país y según Sabatino la más linda del mundo. Así que nos agrandamos. Sabatino, bueno, la más linda realmente ha recorrido muchas, imagino. Yo creo que sí, mañana vamos a mirar los 300 metros de cronómetro, que es el test de la velocidad. Yo creo que algún récord puede ligar. Bueno, ¿conformes con la organización? ¿Cómo está Rosario? Diré perfecto, en un año es el trabajo de toda la administración de aquí. Me gustó mucho que no está color político, que todas las componentes van a trabajar correctamente por un ideal deportivo. Esto es un bel ejemplo de política en este país. Se va a ver un muy buen nivel deportivo, ¿no? Me imagino con las mejores figuras del mundo. Esto no es lo mejor. Todos que están aquí por ganar. Se hemos descubierto en el mano mucho, ¿eh? Me gusta ganar o participar aquí. Antonio, feliz también con esta posibilidad. Muy contento de un evento más en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, un evento internacional. Felicitar a todos los organizadores, al municipio, a la federación internacional, al esfuerzo de tanta gente. Muchos son anónimos, pero que han contribuido por esto que sea una gran fiesta. Bueno, en un día y una semana especial, la semana de las colectividades, Rosario está de fiesta, una vez más. Y, Rosario, la provincia de Santa Fe también se posiciona con eventos internacionales. El Dakar, ahora el Mundial y tantos otros que han pasado. El Mundial de rugby, hemos tenido juveniles, hemos tenido el Mundial de hockey sobre césped, la Copa América. Y vamos a seguir. Porque tenemos como dato que el 25% de los atletas que han sido testeados para las Olimpíadas juveniles del 2018 son de Santa Fe, con el 8% de la población. Eso es un buen dato, ¿no? Y a seguir trabajando en estas actividades que son, desde lo recreativo y lo deportivo, me imagino, muy significativas. Muy significativas por lo que es el deporte en sí mismo. Por todo lo que implica para nuestro joven un espacio saludable, pero a su vez de hacerse amigo, de contención, para nosotros muy importante.